Y comenzamos a compartir en este momento el espacio que tiene Walter Willy Villegas con relación al fútbol, las novedades que hay en San Rafael, si bien la actividad está parada hasta los meses indicados anteriormente, la primera A, recordemos, se sumará en agosto, la primera B en septiembre, pero siempre hay info para compartir con todos ustedes que tiene que ver con el fútbol local. ¿Y quién presenta este espacio? En Día del Deportivo, Farmacia El Salto, en Pedro Vargas 1739, Club Defensores de las Paredes, Chaca Estampados, Rivadavia 210, Club El Tropezón, Dirección de Barrios de la Municipalidad de San Rafael, Club El Porvenir, La Junta Mayoristas, Club Independiente de Calle Larga, Estudio de Abogados, Spuri y Asociados, en Libertad 212, Esportivo Pedal Club, Tracking Computación, Bombal 402, Club Atlético Pilares, Chocolate, El Sabor Artesanal, Pedidos al 264-5185-17 y Taller de Chapería y Pintura Luis Toledo, en los franceses 1973. Ahora sí, adelante, señor Walter Villegas. Buenas tardes, un placer estar nuevamente en Día del Deportivo. Usted lo decía, buscando la palabra de los protagonistas, y ayer anticipábamos en Drag del Futuro, por ahí la renuncia de Guillermo Buenamigo, el primer técnico que se fue, producto de esta pandemia, en el equipo de San Martín de Montecomán, que se ha quedado sin técnico. Por eso buscamos la palabra de él, sabemos que por ahí es una decisión que le ha costado mucho a Guillermo, y entonces intentando nosotros sacarle algunos conceptos, le preguntábamos sobre los motivos de su salida del primer equipo de San Martín de Montecomán, y bueno, y esto nos respondía Guillermo. Si te parece, lo escuchamos, Laura. Adelante. Hola, Walter, ¿cómo te va? Buenas tardes. No, por ahí sí, he decidido dar un pasito al costado, más que nada por todo esto que está pasando, por el tema de la pandemia, porque por ahí, al no poder jugar con público primero, y después, ahora que se ha parado el campeonato, se te complica todo, tenés que reinventarte sobre la marcha, tenés que ir el día a día, y lamentablemente no se puede seguir así. Así que, es más que nada una decisión muy personal, en la cual, personal y laboral, porque por ahí uno había dejado de lado algunos laburos por estar en el club, y bueno, y lamentablemente la pandemia esta te priva de todo, ¿viste? Y tanto a mí como al club. Por ahí al club ahora les cuesta mucho generar ingresos, y no es lo mismo los ingresos que tenía cuando no había pandemia a los que ha tenido ahora, ¿viste? Por ahí se le hace muy complicado, y los dirigentes que hay, por ahí se desloman trabajando para poder mantener al club, y por ahí era medio incoherente seguir laburando así, hasta que esto no se pase, no sé qué va a pasar, ¿viste? Por el momento he decidido dar un paso al costado, porque realmente este virus nos está complicando la vida a todos, a todos, en lo laboral, en lo deportivo, en la salud mental, en todo, pero bueno, yo calculo que más adelante veremos qué pasa, y bueno, a la espera de que el virus nos deje vivir un poco más tranquilos. ¿Cuánto ha complicado la situación sanitaria, verdad? A los clubes, lo resaltamos una vez más, y también el trabajo de los dirigentes, de los directores técnicos, y bueno, a tener paciencia. Algunos no la tienen, la situación actual no les permite tenerla, ¿verdad? Y se van abriendo nuevos caminos. Sí, exactamente, Laura, sobre todo porque hay que tener en cuenta lo que es. Algunos compromisos laborales como para dedicarse de lleno al club, y obviamente esto del parate del fútbol hace que el club quizás no pueda pagarle eso que se arregló desde un principio y es entendible, ¿no? Y esto me parece que le puede llegar a pasar a más de uno, si seguimos así, si se sigue con este parate del fútbol. También hablábamos con él cómo fue su primera experiencia como técnico. Recordemos que Lidia es un jugador de Montecomal, y bueno, recién ha tenido los primeros pasos como técnico desde una primera división. Le preguntamos también con qué equipo se encontró, y qué será su futuro, y bueno, a esto no respondía. No, habíamos parado ya hace, creo que cuando fue el primer parate ya decidimos parar el equipo porque por ahí cuesta mucho motivar al jugador, cuesta mucho eso, así que habíamos decidido de bajar los niveles de entrenamiento, habíamos empezado primero bajando a dos días semanales, después habíamos decidido entrenar un día, ahora, digamos, cuando si llegábamos a volver íbamos a entrenar dos días por semana, pero, como te digo, esto nos ha complicado a todos. Y es una lástima, una lástima, porque bueno, yo me encontré con un grupo humano excelente, un plantel de 30, 32 jugadores, casi todos del club, salvo Peralta y Ochoa y Ferreira, que eran de San Rafael, de Colonia Lene y de La Llave, los otros eran todos prácticamente acá de Montecomán, y esa era la alegría que tenían los dirigentes. Pero es como te digo, por ahí se les hace muy cuesta arriba a los dirigentes poder mantener semejante estructura, y más si no tienen ingresos, y más en un distrito, que por ahí se nos hace más cuesta arriba a todos. Así que vamos a esperar, a ver qué pasa, qué sucede, y bueno, si no es en el plantel de primera, en algún lado trata de estar siempre ligado al fútbol, porque esto a mí me apasiona, y bueno, lamentablemente ahora el tema de la pandemia te frena un montón de cosas. Pero bueno, uno siempre, donde ha estado trabajando, siempre tiene que tratar de terminar bien con todo el mundo, porque uno nunca sabe las vueltas de la vida, así que siempre lo hablé de frente, con los dirigentes, con mis jugadores, cada uno ya sabe mi pensamiento, así que uno está con la cabeza tranquila, igual que mi ayudante de campo, y bueno, y el profe, yo calculo que en esta semana irá a ver cómo soluciona él la parte física, si se sigue entrenando, o cuándo se puede llegar a arrancar, todos esos temas, ¿viste? Bien, ¿cuánta verdad en lo que expresó? Sí, es cierto, y sobre todo deja una puerta ahí. Una vez que comience todo esto, se empasa a charlar, pero por el momento, bueno, no es más el técnico San Martín de Montecomán, por el momento, por lo que pudimos averiguar, el club ha parado algunos días, y bueno, hablaba ahí del profe, que estaba a cargo de la preparación física, para saber si dentro de dos semanas comienzan con los trabajos. También otro que se ha quedado sin técnico, es el San Pedro Lobos, era su técnico, ya no es más el técnico, nosotros hoy intentamos tener la palabra del técnico, el ex-técnico de la TACOR. Esto es el concurso de mañana, podemos buscar la palabra para el primer equipo de Villatol, así que bueno, testimonio, si no es del técnico saliente, bueno, de alguien de la comisión, que nos explique cuáles son los motivos reales de la salida, bueno, otro equipo más que se queda sin técnico. Bien, bueno, Walter, ¿algo más, o continuamos mañana? No, continuamos mañana, por eso te digo mañana, intentaremos tener la palabra del segundo técnico, bueno, que por ahí deja de ser reído, el segundo técnico, que en cierta forma, bueno, termina su mandato, en este caso, bajo la soja, la pandemia, así que bueno, mañana nos encontraremos con más información y con la palabra de más protagonista del fin, la razón. Muchísimas gracias, como siempre, hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo a todos. Presentaron este espacio y la información del fútbol local en la voz de Walter Willy Villegas, Farmacia El Salto, en Pedro Vargas, 1739, Club Defensores de las Paredes, Chaca Estampados, Rivadavia 210, Club El Tropezón, Dirección de Barrios de la Municipalidad de San Rafael, Club El Porvenir, La Junta Mayorista, Club Independiente de Calle, Larga, Estudio de Abogados, Spuri y Asociados, en Libertad 212, Esportivo Pedal Club, Tranking, Computación, Bombal 402, Club Atlético, Pilares, Chocolate y el Sabor Artesanal, Pedidos al 264, 5185, 17, Taller de Chapería y Pintura, Luis Toledo, en los franceses, 1973.